Este complejo, complejo industrial fue inaugurado por el gobernador Guillermo Padrés. Estuvo acompañado por empresarios como Karen Leggio y es de producir componentes eléctricos de todo tipo de industria. El centro de manufactura también incluye un centro de logística que sirve como distribución para todo el continente americano. Sin duda alguna, un complejo industrial de suma importancia que fue inaugurado allá en la capital del estado. Quiero decirles felicidades, porque los honorenses el día de hoy tienen un patrimonio, tienen un parque industrial nuevo aquí en el norte de Hermosillo. Ese ya es de ustedes, ese ya es de quienes laboran y viven y le apuestan y le invierten y se sienten orgullosamente sonorenses. Ya tenemos un patrimonio más. El parque industrial norte viene diseñándose con un propósito muy claro. Declarar empleo, por supuesto, pero también de tener un crecimiento ordenado y armónico en la ciudad de Hermosillo. Le hemos invertido ya cerca de 220 millones de pesos y por eso agradezco al Congreso para poder tener este terreno. Y lo hemos hecho con una gran visión, porque el parque inicia con 30 hectáreas, pero tenemos una reserva, ustedes tienen una reserva, de cerca de 300 hectáreas para poder seguir creciendo aquí en la zona norte del estado. Precisamente el 10 de octubre del 2012 tuvimos la oportunidad de arrancar trabajando mi colega y amigo Enrique Ruiz junto con Greg Polk, que está aquí con nosotros. Y empezar a visualizar cuál podría ser la intención de T-Connectivity, se lo presentamos al gobernador. Y una gran visión del gobernador que ha sido el poder ir construyendo en todo el estado diferentes alternativas para el desarrollo de empleo, para atraer empresas que no se dediquen solo a la manufactura básica, sino que empiece a transitar hacia la manufactura avanzada, hacia otro tipo de procesos industriales que va correlacionado con un mejor sueldo, con una mejor percepción.